Voy a publicar estos amores aunque se me caiga el mundo Que sepan ya que yo doy la vida por quererme Que mi piel le entrego por tenerla esta ilusión y grande Pa' este amor el cielo es tan pequeño Tanto llorando que no puedo más no puedo callarme Dios mío me quema este silencio No sé si voy a equivocarme Si es un pecado que le di un beso Sin tener que escolernos por favor perdóname Sé bien que tengo otra persona Que forma parte de mi vida Pero está siempre en mi memoria Esta mujer torta los sueños me dominan Y ella me da el alma solo como un beso Como una mirada me gobierta el cuerpo Me tumban sus brazos y es solo un abrazo Así que hasta se me olvide el mundo Le digo te quiero y ella lo repite Le digo te amo y me da un pechiche tan enamorado Me tiene en sus brazos con las cosas lindas que me dice Soy esclavo por completo de sus ojos De tenerla siempre siempre tengo en la dueña de mi suerte Con solo saber que existe pierdo todo Me hace luchar una guerra donde solo han peleado los valientes Y ella me da el alma solo como un beso Como una mirada me gobierta el cuerpo Me tumban sus brazos y es solo un abrazo Así que hasta se me olvide el mundo